Gracias por vuestra asistencia. Hoy la rueda de prensa es sobre la entrada en vigor por la publicación hoy mismo de los presupuestos de 2017. Bien, como ya todos ustedes tienen conocimiento, en diciembre de 2016 se aprobaron inicialmente los presupuestos para este año. Ha habido una fase de exposición pública y definitivamente en el pleno de enero de este año, del mes pasado, ya definitivamente se aprobó. Hoy se pasa a publicar en el boletín oficial de la provincia y de forma inmediata entran en vigor. Bien, es de destacar pues que tras el periodo de alegaciones y la aprobación definitiva ha sido respaldado este presupuesto por todos los grupos municipales, a excepción del Partido Popular, que, como todos sabemos y así deducimos del comportamiento que tuvieron durante los cuatro años que estuvieron en el Gobierno, dieron prioridad a pagar a los bancos y recortando servicios a los chiclaneros. Cada uno fija las prioridades políticamente que estima más conveniente. Nosotros, con este presupuesto, lo que tendemos, sobre todo, es a dar más importancia a las familias chiclaneras, al empleo y a determinado tipo de cuestiones que ahora vamos, a continuación, a ir desgranando. En este proceso que se ha llevado a cabo hasta la definitiva aprobación de los presupuestos 2017 se han pasado por fase de información pública, han tenido oportunidad los distintos grupos y aquellos que estimaran conveniente presentar alegaciones y han sido dos las presentadas estos presupuestos. Por un lado está la de la Asociación del IBI y, por otro lado, la presentación de alegaciones por parte del Partido Popular era que solicitaban que en los presupuestos de 2017 se dedicaran unas partidas superiores a la creación de empleo, a llevar a cabo más planes de empleo. A nosotros nos ha sorprendido, porque, visto el desarrollo del Gobierno del Partido Popular, mientras estuvo en el Gobierno, precisamente no se caracterizó por priorizar a políticas de empleo, el hecho de que se hiciera esta petición por parte del Partido Popular no deja de sorprendernos. Simplemente, aunque ya lo hemos dicho en el Pleno, no lo hemos dicho también en ruedas de prensa, simplemente por sacar un detalle de hasta qué punto era poco importante para el Partido Popular los planes de empleo, mientras estaba gobernando en Chiclana, que, por ejemplo, en el presupuesto de 2014 reservó un millón doscientos mil euros para planes de empleo y, finalmente, no dedicó ni un solo céntimo precisamente de ese millón doscientos mil euros previsto en el presupuesto de 2014 a hacer planes de empleo. En 2015, sin embargo, es que ya no previó, no reservó, no dejó ni un solo céntimo reservado para planes de empleo. Esa es la política de empleo que tanto dice ahora el Partido Popular defender. Cuando ha estado en el Gobierno, en absoluto se ha acordado de los chiclaneros que están en paro. En absoluto se ha acordado de la gente que lo está peor pasando. Decir que para la elaboración de este presupuesto se ha requerido de toda la colaboración de las distintas delegaciones. Todos han puesto su granito de arena para que pueda salir adelante, para que podamos hacer unos presupuestos con carácter marcado social. Unos presupuestos en donde hemos centrado nuestra visión de futuro en el empleo, en procurar crear las bases para que podamos salir de la crisis fijándonos en las familias, las familias chiclaneras y, especialmente, en aquellos que peor lo están pasando. No hemos fijado en la vivienda, no hemos fijado en las ayudas sociales, no hemos fijado en el motor de creación de riqueza de nuestro pueblo, que hoy por hoy es la playa. Nos hemos fijado en aquellas soluciones que pueden dar empleo y pueden sacarnos de la crisis. El presupuesto es un presupuesto del ayuntamiento de 69 millones de euros y algo más de 99 millones de euros el presupuesto consolidado con las empresas públicas. De esta manera, como ya lo vengo diciendo, destinamos a pulmón este ayuntamiento y, gracias a la colaboración de las distintas delegaciones, dedicamos 400.000 euros para planes de empleo. A esto tenemos que añadir el enorme esfuerzo que se está haciendo también por parte de la Junta de Andalucía al dedicar casi 3 millones y 2,7 millones de euros en planes de empleo, que van a proporcionar que 326 personas puedan próximamente encontrar un puesto de trabajo durante unos meses, a lo que hay que sumar también los 400.000 euros que se está llevando a cabo, que se han destinado también para los planes de ayuda a la contratación, de los cuales tenemos ya 100 personas contratadas y, en los próximos días, otras 50 más dejarán el paro durante unos meses. Por tanto, yo creo que, por parte de este ayuntamiento y por parte de la Junta de Andalucía, se está centrando buena parte de estos recursos en creación de empleo, porque precisamente nuestra ciudad, nuestro pueblo está en una situación realmente muy delicada en este tipo de cuestiones y, por tanto, tenemos que apoyar a aquellos que precisamente lo están peor pasando. Destacable también en este presupuesto la municipalización del servicio de ayuda a domicilio y también de limpieza de edificios públicos. Lo que va a suponer, con este hecho de municipalización, otros se quedan en meras palabras, nosotros lo estamos llevando a cabo, va a suponer un ahorro para las arcas municipales en torno a los 500.000 euros. Ahorro económico y muy destacable también la mejora de las condiciones de las 160 personas que se van a ver mejoradas con esta situación de municipalización. Las asociaciones de vecinos, de mayores y también la página web de nuestro ayuntamiento tienen un apartado de presupuestos participativos. Ahí hemos recogido muchas demandas y peticiones de vecinos que desean, sobre todo, que se lleven a cabo arreglos en las calles y barriadas. Vamos a hacer, hemos hecho un esfuerzo también en este presupuesto por mejorar, precisamente por llevar a cabo las mejoras y arreglos de calles y barriadas. Y también destacar, como decía en un principio, que el gran motor económico de nuestro pueblo es precisamente la playa. Hacemos en este presupuesto un gran esfuerzo por incrementar la dotación a este tipo de materia, a esta materia. Dotarla a la playa con más servicios para que no sea solamente en verano cuando se explote este motor económico. Procurar que también en invierno se encuentren recursos económicos para que allí se presten servicios y se puedan llevar a cabo la explotación de este recurso, este motor económico de Chiclana. incrementamos también en un 5% el presupuesto general de urbanismo, a fin de poder atender la actividad que esperamos que se genere tras la aprobación del PGO. Se incrementa también en más de un 60% la dotación en gasto corriente de vivienda. Se incrementa también las transferencias en asuntos sociales en casi un 31%, un 5% más también en tercera edad y un 6% en planes de igualdad. Verán ustedes cómo estamos incrementando determinados tipos de partidas que para nosotros son prioritarias. Estamos avanzando en tercera edad, estamos avanzando en asuntos sociales, estamos avanzando en planes de igualdad, en viviendas, en PGO, en la playa, en los más desfavorecidos, porque para nosotros esas son las prioridades. Esas son las prioridades. Lógicamente, de algún lado tienen que disminuir. Para nosotros menos prioritarios son los gastos protocolarios. Por eso los disminuimos en un 40%. Para nosotros son menos prioritarios los gastos en publicidad. Por eso los reducimos un 70%. Para nosotros son menos prioritarios los gastos en fiestas y festejos. Y yo creo que todo el mundo entenderá que lo más prioritario y por encima de todo está precisamente en la creación de empleo. Por eso queda más que justificado que disminuyamos de determinadas partidas y las incrementemos en estas otras que ya antes he venido mencionando. Gracias por ver el video.